Llegó, llegó, sí, Pedro Jovenis, el caimán santiagueño, para todo el país Esto va para toda la gente de Tucumán, y a vos, Aníl Leiva, amigazo Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto, también me mata Y ese viento en tu pelo es tu libertad La que me envuelve, es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le haga? Si cuando me clavas la mirada, se vuelven locos mis pensamientos Nunca lo digo, pero lo siento Si en cada momentito, que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Jimmy Ponce, Gustavo Jerez, grandes amigos Matías, Javián, Rodrigo Vélez, Guillermo Luis, gracias muchachos Me pierdo tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Y mi atraviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Y esa duda negra en el corazón Que tengo a veces, si tú la coloreas, será mejor ¿Qué quieres que le haga? Si cuando me clavas la mirada, se vuelven locos mis pensamientos Nunca lo digo, pero lo siento Si en cada momentito, que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Para Marcela, Adriana y toda la familia de Santomar Jopla, Calú, y el negrito castaño, Rojila ¿Qué quieres que le haga? Si cuando me clavas la mirada, se vuelven locos mis pensamientos Nunca lo digo, pero lo siento Si en cada momentito, que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta ¿Qué quieres que le haga? Si cuando me clavas la mirada, se vuelven locos mis pensamientos Nunca lo digo, pero lo siento Si en cada momentito, que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Lluvia de estrellas que se disparan